Durante la madrugada de este lunes se reportó el asesinato de la doctora Maciel Mexía, quien laboraba en el Hospital del IMSS Bienestar en la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoina, ubicada en la Sierra Tarahumara. Compañeros cercanos de la víctima dieron a conocer que la doctora era originaria de Guasave, Sinaloa, y tenía dos años laborando en el Hospital Rural Número 18 de San Juanito. La describieron como una mujer eficiente, comprometida y madre soltera de una niña de seis años, quien estaba a punto de graduarse de preescolar.